Jamás en toda su vida, el gol más de mano, el gol más fácil de la historia, el gol más fácil que tenía México no lo pudo clavar Ataca Parabas, recupera a Estados Unidos, viene Castilla y Endereza para el cuadro de las barras y las estrellas Quedan dos minutos de juego tanto en Parabas como en Costa Rica, le va a pegar Jairo Navas Señoras y señores, momento dramático, Walter López el de Guatemala le pide velocidad al equipo de Costa Rica Largo pelotazo para Saborío, Costa Rica retrocede, balón de Estados Unidos, tres cuartos de cancha Atención con el centro, Estados Unidos, gol, 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 gol de Estados Unidos We love you, we love you forever and ever